Comunicación efectiva es usar este poder que tenemos y que nos hace individuales, diferentes al resto, utilizarlo de manera efectiva. Voy a estar brindando una serie de tips para que puedas comunicarse con efectividad. Está destinado a emprendedores, a empresarios, pero a la gente que quiera ir y poder usar eso de la comunicación, que es ese poder que nos permite avanzar en la vida. Ya sea en tu relación con tu pareja, en la relación con tus hijos, en esos diálogos que tenemos con nosotros mismos, en esos diálogos internos que yo creo que en la comunicación con uno mismo, en la forma en la que nos hablamos, esa es la base de todo. No sé, pienso por ejemplo, gente que cuando habla se pone incómoda, gente que no le gusta verse en videos. Yo conozco muchos entrevistados que después no se ven. Digo, vamos a romper muchas barreras con esta capacitación. Así es. ¿Qué hay detrás de eso? De que me grabo y no me gusta escucharme o no me gusta verme. Si vos imagínate que una persona que tiene un emprendimiento pequeño o una empresa grande, la gente quiere saber quién está detrás de eso que promete y que presenta. O que brinda un servicio, ya sea un kinesiólogo, una psicóloga. ¿Quién está detrás? Me trabo, me pongo de todos colores. Bueno, hay un montón de cosas que pasan. ¿Se vencen esas cosas o hay que ir a terapia, Ivánina? No, se vencen, se vencen esas cosas. ¿Sabes dónde está la clave? En el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Ese diálogo en la intimidad. Yo escucho acá en los cursos que doy, muchas emprendedoras, mujeres y hombres, que dicen no, no me sale bien, voy a hacer el ridículo. Pero ¿quién te dijo eso alguna vez y te quedaste anclado en esa situación? Porque a lo mejor viene una persona a mí que te dice, no, che, si vos das bien, me encanta cómo explicás. Pero esa persona tiene otra percepción del mismo o de ella misma. Y eso es un poco a vencer. Ayer un entrevistado en Villa María me dice, después al finalizar la nota, me dice, ¿se entendió? Dio todo una vuelta y después me agarra de vuelta y me dice, che, ¿se logró entender el mensaje? Sí, se logró entender, José. Digo, a veces nos queda la duda y somos nosotros mismos. ¿Se reentendió el mensaje? ¿Puede pasar? O a veces no, que no se entendió. Claro, pero ¿quién es la persona que te está diciendo eso? Es uno mismo. Entonces hay que modificar ese diálogo que tenemos con nosotros mismos. Y esa es la base de todo. Vos tenés un emprendimiento pequeño, grande, ¿cómo vas a conectar con la audiencia? ¿Sí? Para que al momento de buscar ese servicio, de comprar tu producto, de comprar tu servicio, te elijan. Te elijan a vos y no a otros. Claro, claro. Y el poder reside en la comunicación. ¿De dónde viene la palabra comunicar? De compartir. Ajá. Entonces vos fíjate que hay, vamos a distintos planos. Hay muchos divorcios que se originan en una mala comunicación. Sí. Que la persona quiso decir tal cosa y el otro entendió tal otra. Y a lo mejor eso sigue en una escalada que termina en un divorcio. Sí, sí. O qué pasa si dentro de una empresa, el encargado de la empresa da una indicación. Pero no revisó nunca cómo la dio. Y por eso se interpretó mal y falló la producción. Imagínate que eso se transforma en una catástrofe. O sea, que lo importante no siempre es qué se dice, sino cómo. Exacto. Cómo lo decimos. Cómo construimos el mensaje. Sí, lo dijo un reconocido psicólogo. Eso y eso. Me lo decís ahora, Vanny. La verdad que está genial. Este curso aprenderás técnicas de comunicación efectivas para que puedas transmitir tus ideas, productos y servicios de manera clara, persuasiva y auténtica. Logrando así conectar con su audiencia y fortalecer su marca personal y empresarial. Reserva tu lugar ahora mismo en la Biblioteca Leopoldo Lugones de General Deza. Esto es el 26 de septiembre a las 19.30 horas. Y tenemos por acá el costo que la verdad es ínfimo con todo lo que uno aprende. Que justamente el costo es de 10.000 pesos por persona, pero realmente uno se va con un montón de cosas en la cabeza que seguramente... Vos sos una Vanny alcanzable. Vos sos una conductora de TV alcanzable. Que yo creo que si salgo de la capacitación y te mando un mensaje por Instagram en privado, vas a responder, Vanny. Por supuesto, siempre hay que hacerlo. Vamos a estar también con esos tips. Porque mucha gente dice, pero yo tengo que responder los mensajes que me mandan por Instagram. Por supuesto que sí, es el diálogo que tenemos con nuestros clientes o con los potenciales clientes. Aparte, ¿sabes qué? Me quedé pensando en algo que leías. Entonces que hay muchas emprendedoras o hombres también que me dicen, No, 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 ya me va a salir y lo voy a... Ya cuando cambie el teléfono me voy a grabar y voy a empezar a salir. No, no, no. El momento es ahora. No buscar la perfección, sino la conexión con el otro. Excelente. Bueno, las reservas, por supuesto, el del lugar en la Biblioteca Leopoldo Lugones o en la Asociación Empresarial General Leza. Comunicación efectiva para emprendedores. Vanina, muchas gracias por este contacto. Va a ser también este video, este audio, video replicado en redes sociales para que la gente también que lo escuche a la tarde, a la noche, cuando quiera, el fin de semana, pueda prepararse para el jueves 26 de septiembre aquí en General Leza. Ay, gracias Diego. Bueno, y me etiquetan y lo comparto yo también. Por supuesto, hacer más efectivos en la comunicación. Así es, y aprovechar los beneficios de las redes. ¿Qué es eso? Una red. Estar en red y ayudarnos. Así es. Una foto ya comunica, Vanina, ¿eh? ¿Una qué? Una foto. Sí, totalmente. Vos en una foto podés leer un montón de cosas. Sí. Sí, es cierto. Totalmente. Por eso, mira, en el caso de los Instagram, en uno de los cursos estaba hablando con chicos del secundario. Y le digo que sí, ¿qué suben ustedes a Instagram? Sí, subimos memes, subimos cualquier cosa. No, cuidado, porque ustedes salen del secundario, buscan un trabajo. ¿Qué creen que van a mirar los futuros empleadores? Entonces, el Instagram, en Instagram, las redes sociales, pasó a ser el currículum que antes vos llevabas para que te contrataran en una empresa. Claro, claro. Todo comunica. Por eso hay que hacer que desde la ropa que vestimos, el corte de pelo que tenemos, los gestos, todo hable a nuestro favor. O sea, hable bien de nosotros. Sí. Vani, muchas gracias por este contacto, entonces. Un placer. Invitar a la Sociedad de General de ESA a la comunicación efectiva del 26 de septiembre. Hacía mucho que en General de ESA no teníamos una persona reconocida en la comunicación, dándonos estos tips. Por ejemplo, acá tengo el saludito de Mary Mónaco. Ay, Mary. Sí. Sí. Dice por acá. Un gran saludo a Vani. Aunque no hablemos siempre, sé que estás presente. Y un corazón rosa. Hermosa, Mary. Hermosa, hermosa. Un besote, le mando por acá. Hermosa. Sí. Ya ves las cosas que va produciendo la comunicación, ¿no? Claro. Sí. Claro. Gracias, Vani.